Con ustedes, encontrar de Verne. Por eso vamos a viajar al centro de Verne. No es solamente, escribió tal libro y el libro dice esto, dice lo otro. No, no, no. ¿Por qué? ¿Cómo llegó ese libro? ¿Qué fue crecer? ¿Qué fue tener 10 años en 1838? 20 años en 1848. Así que acompáñenme y vamos a ir buscando entre todos un poco más de este Verne que escuchamos alguna vez. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Bárbaro. Bueno, como dije antes, vamos a viajar a Francia, a Nantes, el lugar donde nació Verne un 8 de febrero de 1828. Así que imaginemos este lugar, hace apenas 12 años que ya Napoleón perdió. Ni siquiera está la Torre Eiffel. Es una Francia distinta a la que podemos ver ahora en la tele, a la que nos pueden contar. 1828, hace poquito que del otro lado del océano tuvimos un 25 de mayo, hace poquito que se empezaron a librar los primeros estados modernos, las separaciones de los reyes con lo que han gobernado en otros lados. Acá nace Julio Verne. Y también se va haciendo algo en el mundo que es, el arte va tomando lugar, la ciencia va tomando lugar. O sea, no solamente se sabe de ciencia en el lugar, sino que la ciencia se escribe, hay revistas de ciencias, hay científicos que dan charlas, que dan conferencias y luego se escribe en pequeños papelitos que van como de bolsillo, y que a medida que uno los junta se van haciendo grandes libros y revistas, y de estas revistas se va a ir metiendo más Julio Verne. En 1828 nace, en una Francia media sufrida, con problemas económicos, tanto en lo urbano como en el campo, la parte agraria está siendo complicada, le suben los impuestos, hay problemas en lo que sería el proletariado más adelante, pero Verne no está dentro de ese mundo. Verne es un hijo mayor de una familia de varios hermanos, donde el padre es abogado, abogado de un lugar como Nantes, que no es muy grande, pero reconocido, y vive bien. No padece tanto el cobrar a fin de mes, no tener trabajo, entonces ese crecimiento de Verne lo ve como distante. Vamos a ver que en este periodo de la historia, a medida que van pasando los años, como 1831, se crea la bolsa, la bolsa es lo que hoy conocemos, vender acciones, inclusive Verne, el propio Verne, cuando tenía 30 años, trabajó en la bolsa, y hacía 30 años que existía la bolsa cuando él trabajó ahí, apenas trabajó 5 años, pero trabajó en los inicios de la bolsa. Imagínense que en aquel periodo, comienza la expedición de la vuelta al mundo, o sea, Verne apenas tenía 3 años, donde Charles Darwin, se sube al Beagle y está 5 años dando la vuelta al mundo, no sé, conociendo todos los lugares, escribiendo los nombres de animales, de islas, de nuevas especies, para luego escribir el libro tan conocido que es la evolución de las especies, que obviamente Verne lo conoció. Se descubre la inducción electromagnética, por el científico Faraday, algo que Verne también coloca en sus artilugios, o sea, no solamente habla de lo natural, de lo que existe como geografía, o naturaleza como animales, sino que también habla sobre ciencia. Acá lo que queremos más o menos mostrar es el crecimiento de Verne y esta ciencia para ver cómo fue el tema de la escritura de él. Vamos a hablar de Verne desde sus 10 años hasta el 1863, que es cuando escribe su primer libro. Tenemos un Verne que sabe leer, sabe escribir, sabe de matemáticas como sumar, restar, dividir, multiplicar. Un Verne que fue a la escuela, su padre habita en lugares públicos, lo lleva a él, lo invita a estar en conversaciones. No es un niño que tiene que salir a trabajar, ni traer el pan a la casa, sino que su padre lo lleva a que se cultive. En 1840, con 12 años, Verne puede llegar a ver la primera fotografía de la Luna, que no, no, digamos, para ese momento, obviamente la fotografía desde acá, que no tenía la calidad de ahora, pero él ya con ese conocimiento ya se imagina otras cosas. También está el sistema métrico decimal, el código Morse, porque el código Morse a Verne le muestra una forma nueva de comunicación. Aparece el planeta Marte, los fertilizantes, el neumático, la pala cargadora de vapor, el efecto fotovoltaico, la bici a pedales, antes las bicicletas eran fijas, y uno solamente tenía que seguir con el manubrio. Bueno, ahora le damos una motricidad a la bicicleta. La teoría de la célula se postula, o sea que ya vamos a un mundo más pequeño también. El gas ozono, el magnetismo terrestre, todas estas cosas le fueron inculcando a Verne con el paso del tiempo, con las comunicaciones que el padre le hacía escuchar con los amigos, con las revistas que llegaban a la casa de Verne de la ciencia, con lo nuevo. El padre tenía varios amigos que iban a comer a la casa, y en esas charlas después de comer, donde se tomaban su tabaco, ellos hablaban de diferentes conceptos, por ejemplo, en Alemania pasó tal cosa, en el sur de Francia pasó tal cosa, y Verne estaba ahí. No se perdía, sino que escuchaba. ya en 1840, dijimos, bueno, que tenemos mucha matemática, mucha física, se habla hasta de un magnetismo animal, de factorías grandes, Verne pudo ver el cambio industrial que hubo en esa Francia, que se iba poniendo cada vez más moderna, y aparte, adquirió toda una literatura que estaba ahí, al alcance de él, que justo antes de comenzar la charla, hablábamos de que Verne hablaba de Edgar Allan Poe, de su literatura fantástica. Ahora vamos a tocar un poquito de lo fantástico de Edgar Allan Poe con la ciencia de Verne, que lo de Verne no es tan fantástico, o sea, iremos viendo eso. Tengamos en cuenta que también se conoció el efecto Doppler, los laxantes, había universidades a las cuales Verne asistió, lugares que se iban descubriendo, se fueron descubriendo continentes casi enteros como África y todos sus países, se descubrió lo que es Australia, un poco en aquel momento, todo eso iba con pasos agigantados, o sea, de a poco se fue descubriendo, pero en un periodo de 15, 20 años, aparecen muchos geólogos. Esto lo podemos ver en el viaje del centro de la Tierra, en donde se hace un renombre de todos los geólogos ingleses, desde el primero, el último, de aquel momento, por abecedario, nombrando, hay dos hojas casi, de geólogos por su etapa, por su periodo de años, que fueron reales, y bueno, el personaje de Viajar al centro de la Tierra también aparece como un geólogo importante, más allá de que es un personaje, pero se nombran más de 30 geólogos de Inglaterra que son reconocidos hasta el día de hoy. Verne pudo ver la llegada del hombre al polo norte, la proximidad de eso, de que eso podía pasar. Podía ver que África se estaba completando como un álbum de figuritas, este país, este otro país, este otro país, eso lo podía ver. Vio cómo la gente empezó a descubrir diferentes animales, todos acuáticos, diferentes animales, terrestres, aéreos, y eso lo fue adquiriendo en su cabeza de a poquito y desde muy joven. Avísenme si voy un poco rápido. Vamos bien. Vamos bien. Cuando Verne tiene 15 años, por ejemplo, lee a Los Tres Moqueteros de Dumas en el 44. Tengamos en cuenta que también se ve, Verne puede ver la bifurcación de la corriente eléctrica. Se crea el primer teclado este que tenemos acá enfrente nuestro, el Cuberty. Ahí el Vesubio hace una erupción volcánica, Verne tiene 22 años y aparecen las erupciones volcánicas en Viajes al Centro de la Tierra. Se muestra la rotación de la Tierra, que también aparece en Viajes al Centro de la Tierra. Aparece la lámpara Kerosene, la invención del teléfono, una nueva comunicación después del código Morse. Verne tiene 24 años. Aparece el primer descubrimiento del Neandertal, cuando Verne tiene 28 años. Y sobre el Neandertal se habla en varios libros de Verne, porque todo esto ya lo sabemos, no es ciencia ficción del todo, es ciencia por ahora. Verne conoce a Moby Dick cuando tiene 23, ya fuimos adquiriendo más conocimiento literario para Verne. En el 58, en 1858, está la primera comunicación entre América y Europa por cables submarinos. Bueno, como dije, decenas de animales submarinos fueron descubriéndose diferentes delfines, diferentes orcas, focas, ballenas. En el 59 se vive una ola de calor muy intensa en el mundo, se ve hasta la aurora boreal desde Colombia hasta Cuba, eso lo podemos ver en los libros de Verne. Verne por ahí no describe el principio en sus primeros libros, no describe tan detalladamente, pero sí describe en diálogos. Un personaje le dice a otro personaje el día que tal fecha vio la aurora boreal, otro personaje le dice cuánto mide tal volcán, no lo dice tan como si fuera una revista de ciencias, sino que lo da a conocer a través de los diálogos. Dickens publica Grandes Esperanzas, también leído por Verne, y bueno, hasta Darwin describe la fecundación de las orquídeas. Se describe la ballena, una ballena gris, una nueva, y se comienza a conocer la foto a color en 1861. Todo esto Verne lo iba agarrando. Van viendo cómo se va formando la mente de este escritor, ¿no? Cómo Verne fue una persona que leyó, diferente por ahí a encerrarse e inventar solamente, sino que se encerraba, leía, escuchaba, averiguaba, buscaba, y escribía. Escribía muy poquito al principio. Los primeros años de Verne no era de escribir como de liberación de conocimiento, adquirió mucho conocimiento. Ahora que ya vimos un poco el contexto de Verne, su lugar de origen, su aprendizaje, lo que él fue mamando, como se diría, vamos a ver un poco al Verne que escribe. Verne vivió en la calle 3 de la Hermitage en Nantes. A los 8 años ingresa al seminario Saint-Den-Aten, él estudia junto con su hermano Paul, estudia filosofía, retórica en el liceo de Nantes. A los 12 años comenzó esto de inculcarle mucho conocimiento y esto más que nada por parte de los padres, no venía solamente por él. Verne tenía una cabeza muy aventurera y por ahí un padre medio que reprimía esa cabeza aventurera. Entonces, llegado casi a los 20, a Verne se le ocurre una forma de alejarse de esta familia para poder hacer lo que quería, quería escribir. Y le dice al padre, porque ya estaba estudiando abogacía, el padre quería que haga la carrera de abogado, que sea abogado y que vuelva Nantes, inclusive hacer como su propio buffet en Nantes y seguir viviendo bien. Y Verne agarra y le dice yo me quiero ir a París a estudiar abogacía. El padre accede, un buen beneficio, su hijo en la capital del país y se va a París. Y medio como que mientras estudiaba en París escribía un poquito. Estudiaba en París y escribía un poquito. Y es ahí donde empieza a escribir algunos sonetos, unos textos teatrales que no le dan mucha, no tiene mucha vida. Imagínate París, también hay otros escritores ahí dando vueltas, hay otra competencia. Y él ya sabía de esa competencia, ¿no? Aprueba la tesis, dos años estando en París aprobada la tesis del doctorado de Derecho y sigue la carrera de Letras. Papá, ya terminé Derecho, ahora quiero hacer lo que yo quiera. Lo cual no era tan bien visto como ahora, ¿no? Pero bueno, ya hice Nantes, ya hice París, entonces ahora puedo seguir haciendo lo que yo quiera. El padre esto no lo ve muy bien, entonces como que le deja de enviar dinero, ya está grande, él quiere escribir que escriba y esto a Verne no le servía mucho porque Verne era una persona que estaba acostumbrada a recibir el dinero, comprarse libros, comer arroz y pescado, leer mucho y aprender, pero no estaba adecuado a escribir, vender lo que escribía, hacerse cargo de diferentes labores y tampoco era una persona adulta, digamos, ahora lo podemos llegar a conocer con este siglo XX, pero bueno, Verne en aquel momento era diferente la vida. Así que Verne siguió leyendo sus libros, su revista de ciencias, no sé, esas revistas de ciencias y esos libros llegaron a más de 50 libros escritos por él, así que para algo le sirvió. Y si con esto de por ahí no tener dinero, tuvo que agarrar trabajos, por parte un poco de docencia sobre ciencia, matemática, literatura, enseñaba lengua, todo como si fuera un maestro particular, estudió, trabajó en varios lugares, pero siempre en muy poquito tiempo y escribía con un seudónimo como Martín Paz. esta necesidad de comer, esta necesidad de vivir bien, un día por esas casualidades, él se juntaba a escribir, había como una especie de encuentro literario en un primer piso de un edificio y justo esa noche él va bajando una escalera y se choca con alguien bastante curculento, peticio, pero curculento, dijo, y se cae. Bernal se cae, venía mal comido, venía enojado, no era su día y Bernal le contesta a esta persona y le dice, se nota que usted es de buen comer, se nota que la pasa bien, y esta persona le dice que sí, que se acaba de comer una tortilla en la nantesina como nunca, a lo cual Bernal tenía su personalidad y le dice, no creo que acá en París haya comido una tortilla en la nantesina como la gente, ¿cómo que no? ¿y usted qué sabe para hablar así? Y dice, yo sé preparar una tortilla en la nantesina. Este hombre le dice en aquel momento, bueno, yo le exijo una satisfacción, que exigir una satisfacción era como una especie de tener un duelo, un duelo de armas, un duelo de cuchillo, pero en este caso necesito que usted me diga la verdad, ¿cómo hace esa tortilla en la nantesina? y lo invitó a comer. Lo bueno que esta persona fue Alejandro Dumas. Verne, cuando le entrega la tarjeta, la ve, lo reconoce, se vuelve a encontrar con Alejandro Dumas y bueno, ahí es como que hay un cambio muy grande para él, o sea que ha tenido su pedacito de suerte también. Dumas como que se convierte en el protector, es como el padre que a él le hubiese gustado tener dentro de la literatura. Había leído El Conde de Montecristo, había leído Los Tres Mosqueteros, Alejandro Dumas ya era famoso, era reconocido en toda Francia y el mundo, pero bueno, ahí en Francia era muy reconocido, pero no era alguien que fue conocido después. En el momento era conocido, lo mismo que le pasó a Verne. Entonces Dumas le da a Verne una malla de su conocimiento, y las posibilidades, le deja estrenar algunas obras en los teatros, porque Dumas tenía un par de teatros ahí en París, y bueno, Verne venía con esa escritura de obras de teatral y bueno, deja estrenar y estrena. No le va tan bien, no era del agrado del público, pero le sigue dando la mano Dumas para que sigan. Él le abre las puertas al mundo literario, le deja también, lo hace cargo de una biblioteca que tiene Dumas, y ahí también le va sirviendo para acceder a otro conocimiento. En mayo del 56, Verne hay un cambio ahí porque ya entramos en la parte de amor, ya conoce a su esposa, a la que sería su esposa, mejor dicho. Este lo tengo que leer porque no lo sé muy bien. Honorain de Vianne Morel, ese es el nombre de la esposa. Una viuda adinerada que tenía familia, ya tenía dos hijos, y en el 57, o sea, un año después se casan. Verne no estaba muy contento con esto de casarse, de tener mujeres o novias, porque en su infancia había estado enamorada de una prima, esta prima no le dio mucha bolicia, lo trataba mal, y él como que agarró una especie de rabieta contra las mujeres. Tenía ese defecto en aquel momento. Pero bueno, conoció a esta mujer, él no tenía dinero, la quería un poco, se casaron, tuvieron hijos, tuvo un hijo, ella tenía dos más, así que adquirió un poco el ambiente de hombre de familia, el ambiente de hogar. No le gustaba mucho, donde podía se escapaba, donde podía agarraba y le salía un viaje, hacía una cosita y se iba, tenía un encuentro literario con alguien, tenía que charlar de algo, inclusive agarró trabajos, otro tipo de trabajo, trabajó en la bolsa, como había dicho, la bolsa hacía 30 años que había, menos de 30 años que se había inventado, se convierte en agente de bolsa, y ahí también empieza a viajar, agarra sus primeros viajes, sea saliendo y escapándose de este mundo familiar, de Inglaterra, Noruega, va a Escandinavia, Escocia, y continúa escribiendo, pero tiene que hacerse cargo de la familia sin estar muy adentro de la familia, eso, medio como que a él le afeita un poco porque le recuerda también a su estadía familiar con sus padres, donde él no volvió, no volvió más. en el 59 viaja a Escocia con un amigo, este amigo por ahí lo motiva, es el quien le va diciendo ¿por qué no sigues escribiendo? ¿por qué no dejas de hacer esto y te tirás de lleno la literatura tanto que te gusta? Y Bernay le dice sí, yo lo quiero hacer pero no tengo ni dinero ni tengo las espaldas tan grandes como para que me publiquen, me nombren y ser famoso. Y Bernay acá a su amigo le muestra que tiene una novela escrita, una novela que se llama París en el siglo XX, le parece bastante futurista más allá por la época de 1859, así que decide ver qué pasa con esa novela. Este amigo conoce a Hetzel, que es el editor de Bernay, Hetzel justo está abriendo su editorial para empezar a vender conocimiento científico, ¿no? Pero Bernay llega con esta novela, la ve Hetzel y se la rechaza. Es una novela que hablaba de formas de comunicación que no eran de la época, no estábamos acordémonos que estaba el código Morse, el teléfono, Bernay ya hablaba de otra comunicación. Hablaba del fax, hablaba de que las personas tenían aparatos como celulares y no había cables, que eran todos microchips. Y esto a Hetzel no le gustaba mucho, porque esta tecnología que Bernay contaba no servía para el bienestar de la gente, porque la gente solamente pensaba en el dinero, en la pérdida de tiempo, en compartir pocos momentos, y vivía en una vorágine como lo que vemos ahora. Entonces se la rechaza. Dice, mira, no es lo que quiero vender en mi editorial. Entonces, Bernay decide escribir otra cosa. Vamos a hablar un poquito del editor acá, de Pierre Jules, que se llama, como Bernay también, Jules. Pierre Jules Ketzel. Él es el primer editor. Funda la magazine de ilustraciones y recreos, donde se publican los viajes extraordinarios. ¿Qué viene a hacer este magazine de ilustraciones y recreos? Jules quiere vender folletos, folletos de información científica. Él cree y está convencido de que la ciencia es la clave del progreso. Y tiene una fe ciega en la educación, en la parte de la infancia. Entonces agarraba los folletitos con información de ciencia para que los chicos la lean. Y dice, ilustraciones de recreos y recreos es para que se lea en cualquier momento. Para que cuando vos tengas un rato libre leas el folleto que él te va a explicar sobre electricidad. Pongámosle. Pero que lo lean no como un manual, sino como una historia. Para esto, qué mejor que Bernay que te va a hablar de tecnología y ciencia a través de historias. Entonces se juntan dos. en ese sentido. Y aparece lo que sería la primera novela de Bernay, Cinco semanas en globo. La lee Hetzel, le gusta, le llama la atención. Es una novela que habla de un continente africano conocido y desconocido. Es una novela que habla sobre una forma de conocer ese continente que es a través del globo. Bernay siempre tenía un amigo, Nadar, se llama el amigo, con el cual era periodista, el codógrafo, y siempre hablaban de diferentes tipos de naves voladoras, como el avión, el avión que todavía no existía pero ellos ya tenían una forma de qué pasaría, qué lindo sería volar. ¿Volar cómo? Volar con un globo, volar a través de hélices, volar a través de un aire que te lleve, todo ese tipo, no había motores, no se hablaba del motor. Entonces cuando aparece Cinco semanas sin globo en 1863, Hetzel agarra y dice me gusta tu idea, me gusta tu idea, la voy a publicar. Obviamente se empezó a publicar en folletitos hasta que se hace la novela de 300 páginas. Esto tiene un éxito bárbaro. Llama mucho la atención entre jóvenes y grandes porque no es solamente para jóvenes, se tiene por ahí catalogado Bernay para que lo lea solamente gente joven y no es así, porque mucha gente grande lo leía también porque era ciencia que no estaba al alcance de todos. Era ciencia nueva, una ciencia posible. Entonces tiene un éxito o algo, se vende y esto hace que Hetzel le diga a Bernay quiero un contrato por 20 años con vos, quiero que trabajes para mí durante 20 años. Que hagamos peajes extraordinarios y que me escribas de todo lo que veas de ciencia, lugares, hay más de 50 novelas de Bernay que hablan sobre geología, geografía, historia, más que de personajes en sí, como en otros casos. No escribía sobre un personaje y el mundo, sino que escribía sobre el mundo y un personaje. En el 63 sale Cinco Semanas en Globo, en el 64 Viaje al Centro de la Tierra, en el 65 de La Tierra y la Luna que tiene una continuidad porque este libro habla de la Tierra y la Luna pero no llegan a la Luna, sino que es todo un preparado de cómo ir a la Luna, después lo iremos hablando, los hijos del Capitán Grant, sale también Michael Stroboff, por el orden que se van dando, van saliendo en Libras, La Isla Misteriosa, 20.000 leguas de viajes submarinos, sale en el 70, bueno, se me han mezclado un poco los libros, y de a poco se va formando ese viaje extraordinario que se imaginó Hetzel y que tanto quería eliminar Verne. A raíz del éxito de esta novela, aquí está un poco desordenada la información, de la novela de Cinco Semanas en Globo, Verne viaja a Estados Unidos, hace un ciclo de conferencias junto con su hermano Paul Verne, y dos años después publica Viaja al Centro, perdón, Viaja a la Luna, Un viaje a la Luna, en dos partes, de la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna, que imagínense, fue a Estados Unidos, conoció el lugar, charló con la gente, conoció un poco la geografía de Estados Unidos, dos años después escribe eso donde se forja lo que sería después el Viaja a la Luna del Saturno 5, de la misión Saturno 5 cuando viaja al Apolo, así que eso es lo que va formando Verne, va viendo cómo lo vamos armando Verne y esta ciencia ficción y este inconsciente colectivo que tenemos cuando dicen Verne, cuando dicen Julio Verne, cuando dicen Viaje en Globo, cuando dicen Luna, cuando dicen Centro de la Tierra, todo se fue armando a través de el conocimiento que él iba adquiriendo. en 1870 publica 20.000 leguas de viajes submarinos, algo que llamó mucho la atención también porque habla de un submarino, habla de un artilugio que se estaba conociendo, no es que no existía y lo inventó Verne, se estaba conociendo, y habla de todos esos animales que Verne fue conociendo desde su niñez hasta el momento que le escribió de ellos. Llaman la atención estos 100.000 kilómetros debajo del agua en donde aparecen bestias que nadie conocía. Tengamos en cuenta la época y el alcance de la ciencia, uno la tenía que buscar mucho, ahora tenemos ciencia por todos lados, de la escuela hasta en YouTube, pero en aquel momento la tenían que buscar y Verne la había encontrado, no solamente la buscó sino que la encontró. En el 78 Verne quiso conocer en persona todos los lugares que fue haciendo con 20.000 de guay de viajes submarinos este capitán Nemo lo que fue lo que fue conociendo él, lo que él nombraba como que conocía no lo conocía en realidad, lo conocía por mapas por revistas y lo pudo conocer, pero por arriba obviamente, tenía sus barcos que le había dado, Verne pudo vivir su fama, no es que se hizo famoso, millonario después de morir, él vivió su éxito, se vio a sí mismo, tuvo muchos problemas con su escritura y sus cambios de escritura porque hay varias etapas y cambios de Verne, pero él pudo llegar a disfrutar de esa fama y conocer los lugares que en su momento fue nombrando y que no había podido llegar a conocer en persona. ahí van a ir viendo unas diapositivas que van contando un poco este viaje que Verne tiene en donde conoce la parte esta de Galicia, del oeste de España y el Atlántico y también un poco del sur de Cádiz, Tanger, de Giraltar, de Málaga, son lugares donde Verne también hizo pie por más que fue en barco y pudo llegar hasta la ciudad Damiens, una ciudad donde él dice acá me quedo y se quedó durante dos años, acá voy a hacer una base, recorrió Irlanda, Escocia, Noruega, Inglaterra, la parte del norte pero Amiens fue también un lugar donde fallece pero también fue una forma de decir voy a salir de Nantes, voy a salir de París, voy a salir de un poco de mi familia del pasado, mi familia del presente por más que él viajaba con su familia, viajaba con amigos, viajaba con su esposa, con sus hijos, con los hijos de la esposa y con su hijo Michael. No se llevaba muy bien con su hijo porque bueno, también era el hijo de Verne, así como decía que Verne vivió su éxito, su hijo también vivió el éxito del padre, lo cual nos hace conocer la historia, los deportistas, las películas, los famosos, ser hijo de un famoso es difícil y ser hijo de Verne, el cual era difícil ya de por sí ser famoso, era más difícil todavía, pero bueno, mal que mal se llevaban bien, Michael se llamaba el hijo de Verne. Bueno, hay un acontecimiento importante en el 87, dos acontecimientos, mejor dicho, que es el fallecimiento de la mamá de Verne y el fallecimiento del editor. Aquel editor que en su momento cuando le trajo la primera novela, París en el siglo XX con todos esos cambios científicos que no le agradaron mucho porque eran negativos, aquel editor que cuando le trajo cualquier novela le trajo Viaja al centro de la Tierra se la tachó y le dijo esto sacale, esto ponele, esto cambiale, cuando le trajo La Isla Misteriosa, cuando le trajo De la Tierra a la Luna, le fueron cambiando cosas, ese editor muere, ya no le va a decir más nada, ya no le va a decir que está bien, que está mal, quiero vender, quiero que seas el mejor y pasa a ser el hijo, digamos, como el editor de Verne, el hijo de Hetzel. Lo cual el hijo de Hetzel no le daba tanta bolilla a Verne, o sea, a Verne le llevaba un libro y sí, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sigue escribiendo así, y Verne ya estaba algo cansado, algo, imaginemos que, bueno, pensemos mejor dicho que Verne escribió en el 63 su primera publicación y ahora estamos en el 87 y ahora se le lee el hijo de Hetzel, el hijo de su amigo, el hijo de su editor y encima no me las corrige, me las deja como están, esto hace que lo lean un poco menos de gente a Verne porque se pone un poco más sombrío, más detallista, más oscuro, pero Hetzel sigue, Hetzel hijo sigue vendiendo los viajes extraordinarios, los viajes extraordinarios se vendieron por más de 40 años, Verne hasta el último momento siguió vendiendo, inclusive el hijo de Verne siguió vendiendo libros, como por ejemplo un descubrimiento religioso que vamos a ver que dice Julio Verne pero es parte del hijo, es parte de la escritura del hijo y varios libros más que se fueron vendiendo y arreglando con el nombre de Julio Verne por su fama más que nada, es lo que decía al comienzo del inconsciente colectivo de cuando nos nombran a Julio Verne. Bueno, en parte esto forma un alejamiento de Verne para con su editor, él llevaba sus papeles, el editor los leía o hacía que los leía y ya estaba. Él no era tan riguroso en las correcciones, y bueno, nada, ya Verne se tuvo que ir corrigiendo a sí mismo y esto tampoco le servía mucho a él. Esto formó que en los más de 40 años que Verne trabajó sobre los viajes extraordinarios y otros textos, se puede reconocer tres partes de Verne. La primera parte es la del descubrimiento, la que hablamos de cinco semanas en globo, viajes en centro de la tierra, de la tierra de la luna, 20.000 de viajes submarinos, los hijos de Capitán Grant, alrededor de la luna, Miguel Estrogóf, los primeros 14, 15 títulos de Verne podemos ver que hay un Verne del descubrimiento de la ciencia, pero luego de eso empezamos a ver un Verne más maduro, no solamente en su personalidad, sino en su pluma, en su muñeca, para, se pone muy descriptivo, muy cansador en las descripciones, más cansador que en 20.000 lego de viajes submarinos, por ejemplo. Luego aparece una tercera etapa de Verne, que es el desencanto, le llaman, Verne y su desencanto, que era lo que pasaba con el editor, el editor decía, Julio Verne, y mandémosle, ver, total se vende, y acá viene lo malo, lo trágico, viene lo oscuro de los personajes de Verne. También, no sé si por ahí se conocía, Verne tuvo un altercado con un sobrino por un problema de dinero, que prestame, que me debés, que todo esto, y ese sobrino le dispara en la pierna a Verne y lo deja a Rengo, ya algo más para sumarle a este Verne y su desencanto. Verne era enfermo de diabetes desde hace muchos años, se le sumaba a su desencanto, cada vez que leía durante muchas horas se le paralizaban ciertas partes de la cara, porque ya estaba grande, habían dado en esa Francia, habían dado por varios lugares, y esta enfermedad, la diabetes, hace más de 100 años atrás, no era tan controlada como ahora, hace que un 24 de marzo de 1905, Verne muere. Y no es que termina todo acá, por lo menos para lo que es el Verne que siguió escribiendo, no termina. Sí para Julio Verne que vivió, porque su hijo, Michael, que en el último tiempo en la enfermedad de su padre se acerca mucho a él, porque fue quien quien lo cuidó, quien lo leía, lo corregía, acompañaba, y él supervisó las publicaciones de sus últimas novelas, como por ejemplo La invención del mar, El faro del fin del mundo, siguió, continuó con la descendencia de los viajes extraordinarios, pero un lapso bastante largo, no fue, muere Verne y termina ahí. Había mucho más para contar. Después se descubrió que Michael había revisado extensos cambios, por ejemplo, en El secreto de Willett Storich, Los náufragos del Jonathan, versiones completamente nuevas de estas historias. El Eterno Adán, en 1910, ya hacía cinco años que Verne no estaba, después había la misión Barzac en 1919, estas versiones fueron viendo la luz todas a finales del siglo XX, o sea que ni siquiera Verne quizás se las había mostrado a Hedsel, a su editor, al primer editor. Muchos consideran a Verne como el padre de la ciencia ficción. Él realmente nunca quiso cultivar este género en sí, género de ciencia ficción, yo soy, yo hablo del futuro, yo hablo de los cambios, yo hablo de algo que estudié, que leí, y eso lo pudo demostrar todas las personas, por ejemplo, al hacer este encuentro estuve viendo y escuchando muchas personas que conocen a Verne hace 40, 50, 60 años, le hicieron sus libros, conocieron hasta su casa, conocieron escritos, hay gente que ha comprado las cartas de Verne, cartas que le escribió a su editor, cartas que le escribía a su esposa, y conocieron más íntimo a Verne, y todos llegan a la conclusión de que Verne no estaba de lleno a llegar a la ciencia ficción, él escribía sobre lo que leía, sobre lo que había estudiado, sobre lo que se imaginaba que se podía hacer un poquito más con ese objeto, si le daban un telescopio para ver la luna, él se imaginaba que podía ver Júpiter, y después el día de mañana obviamente se vería Júpiter, porque un poco más allá está Júpiter, si le daban un auto para ir hasta Buenos Aires, él se imaginaba que podía ir hasta Jujuy, porque un poquito más allá estaba Jujuy, entonces ese tipo de cosas era lo que lo motivaban a Verne, la ciencia misma, y bueno, haberse encontrado con este editor que quería mucho la ciencia, por eso es que Verne está considerado como padre de la ciencia ficción, pero no era tan así, Verne es un autor de literatura científica, se entiende, literatura científica, donde hay una historia, un personaje y algo científico, un autor que deseaba que esta literatura científica sea pública, que sea para el alcance de todos, que los conocimientos científicos no sean para los que tienen dinero, para los que van a la universidad, por eso se vendían en kioscos, kioscos de diarios y revistas, se vendían pochetitos chiquitos que sean accesibles a través de centavos, de pequeñas monedas para que cualquier chico en cualquier momento la pueda leer, eso es lo que Verne inspiraba también para los demás, cuando se empieza a conocer un poquito a este hombre que sí viajó, a este hombre que sí estudió, que leyó, que escribió, que en realidad lo que él quería era que los demás conocieran lo que él conocía. No sé si voy muy rápido, cómo lo van viendo. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que se ha dicho? Yo puedo comentar algo y hacerte al mismo tiempo una pregunta si vos me podés ayudar. Yo lo que he leído sobre Hetzel, sobre Hetzel, el editor es que él seguía la corriente de un filósofo que es Saint-Simon que buscaba la liberación del obrero así rápidamente y la superación material y sacar de la miseria a esa clase social emergente que eran los obreros. Y para eso él consideraba que era útil la ciencia y es por eso que corregía y tachaba y cambiaba directamente los escritos de Julio Verne. Ahora, lo que yo te pregunto que no sé si es así es que durante toda esa época el que se enriqueció fue Hetzel mientras que el contrato de Julio Verne lo obligaba a presentar dos novelas al año. Está bien, no tenía problema de comida lo anterior pero el mayor cantidad de dinero se lo que daba el editor. Yo no sé si esto es así o es parte de la fábula. Eso es cierto. Eso es cierto o mejor dicho eso es lo que se dice así como lo sabés vos lo conocí yo lo leí lo vi también digamos en cuenta que Verne por ahí se interesaba así como cuando el padre le mandaba dinero él vivía en Francia y gastaba la plata en arroz y pescado y compraba libros también pongámoslo en este momento ¿no? Si vos estás estudiando y tu papá te manda 20 mil pesos mensuales y vos te gastás 18 mil en libros cuando ganes dos millones te vas a gastar un millón 900 en libros fue una cuestión de que su cabeza ya está vacía entonces cuando él le agarra y compra los barcos porque se compró tres yates 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 serían ahora en aquel momento eran veleros él aprendió andar en barco ya aprendió ciertas cuestiones de la vela de los vientos se compró tres barcos los cuales no eran baratos pero ¿qué pasaba con esos barcos? lo usaba para viajar lo usaba para llevar a su familia y para aprender no lo compraba para hacer facha en una isla ese era el problema el editor agarraba su plata que seguramente era el 80% pongámosle así y vivía de una forma diferente a la de Verne eran amigos en cuestiones laborales él vivía todas las navidades la pasaba con Hedsel no pasaba eso él le escribía le cumplía Hedsel le daba 20 mil francos por año era lo que en aquel momento era una pequeña fortuna era para Verne y le alcanzaba y su esposa inclusive Verne empieza a escribir más cómodamente que que no es lo que nos gustaría a todos cuando él se asienta en su familia la agarra llena la heladera la mujer está contenta tu hijo se porta medianamente bien porque no se portaba muy bien Michael era bastante camorrero y él agarra y ahí cuando está todo bien que fue cuando dejó de trabajar en la bolsa porque se acomodó bien su mujer recibió una herencia de su difunto marido lo cual no le hacía quejarse de nada a su hijo no le faltaba nada y va a la escuela él ahí empieza a escribir con contundencia a escribir más constante al principio era bueno lo que nos pasa a todos no queremos la casita el lautito todas las comodidades para después pensar en las vacaciones bueno Berne hizo lo mismo no fue un loco que se encerró 40 años a escribir y listo escribía porque era su pasión era su pasión pero él quería que los demás también estén contentos inclusive su editor él cerró su contrato diciéndole yo te voy a dar dos novelas no porque me van a costar mucho tampoco sino porque yo ya lo aprendí yo ya lo sé a esto yo te las puedo dar a las novelas vos págame tanto y listo es más o menos como decís vos como dicen todos él como que lo explotaba pero él se dejaba explotar porque no no lo veía como algo muy forzado él sabía que lo podía hacer y estaban todos contentos su mujer su hijo la sociedad porque a la gente le gustaba Berne bien gracias si Alberto pregunta Natalia por el chat que por dónde por dónde recomendás empezar a leer a Berne suponete alguien que no leyó nada que por dónde porque hay cincuenta novelas digamos por dónde o por cuáles serían las primeras para introducirse yo empecé yo te voy a decir yo empecé por esta ¿se ve? el cuadro del fin del mundo es la última es la última ¿por qué esta me motivó a leer más? porque habla mucho de Argentina y de Chile y yo a Berne lo tenía lejísimo lo tenía en Francia y como no como que no conocía como decía hablaba del mar del viaje al centro de la tierra lo veía del viaje en globo también pensaba que Berne no había viajado nada pensaba que Berne cinco semanas en globo era el viaje alrededor de la tierra un montón de cosas todas confusiones y cuando leí esta que no es no es la misma historia que cinco semanas en globo dije ah mira que bueno habla de acá o sea que es alguien que se interesó que tuvo que leer de acá aprender de acá ver un mapa y decir mira Argentina que no pasa mucho y después de esa leí la isla misteriosa que no es recomendable empezar por esta porque esta es la continuidad la continuidad de otras que tienen sus continuaciones así que empecemos por la primera vamos a empezar por la primera seguir por la segunda ¿cuál es la segunda? recordad que no leo ah viaje al centro de la tierra la primera es cinco semanas en globo y la segunda es viaje al centro de la tierra por ahí cuando te aburrís un poco porque son bastante explicativas en algunos momentos te podés leer entre la primera cinco semanas en globo y viaje al centro de la tierra te lees un capitán de 15 años que por ahí también habla de Bolivia de Perú del norte de Argentina y por allá te lleva a África te va de un de un continente al otro y después también tenés de la tierra a la luna que al principio es muy explicativa porque te tienen que vos pensás que esta fue en el 68 bueno fue la cuarta la tercera que escribió la tercera novela tenés que explicar cómo mandar una bala a la luna entonces eso se pone bastante pesado un poco pero también tenés dos años de vacaciones los hijos de Capitán Grant y algo muy importante que tiene Verne que si te cansás un poco de leerlo podés ver las películas eso te ves una película que no es igual al libro vamos a marcar después las diferencias no es igual al libro pero tenés para verte leer tu libro o verte una película del mismo título o de otro porque tiene más de casi 100 películas han hecho con títulos de Verne 95 96 películas han hecho con 30 títulos muchas adaptaciones pero podés empezar por el farro del fin del mundo un capitán de 15 años o 5 semanas en globo las 3 son diferentes pero entretenidas es que te motivan a conocer un poquito más de Verne no te digo que empieces por 20 mil de huevos submarinos porque es una de las más largas inclusive o los hijos de Capitán Grant también es larga o Miguel Estrogoff es larga también y puede ser que Miguel Estrogoff es medio media rusa entonces te tiran nombres que o te gusta o no te gusta ya te cansa cosas así pueden pasar también bueno arba buenísimo súper contestada la pregunta bueno tenemos ya un lugar de donde era Verne tenemos una forma de escribir que se va formando de donde viene esa forma de escribir y ahora la escritura la escritura que vamos a plasmar una ciencia forma de escribir ya hablamos de de 1828 de lo que era esa Francia de lo que eran antes de lo que era París las personalidades tengamos en cuenta que en el siglo XVIII y en el siglo XIX estos estos escritos así como los de Verne como los de Edgar Allan Poe no era ciencia ficción se los catalogaba como una literatura fantástica que yo anteriormente lo repetí varias veces lo recalqué para después llegar a por qué literatura fantástica y por qué ciencia ficción la ciencia ficción es algo moderno para inclusive para nosotros y estos libros son bastante viejos ya tienen más de 150 años en el siglo XVII por ejemplo aparecieron escucho porque a mí también me llamó la atención cuando lo estaba buscando y razonaba y quería ver de dónde venía la ciencia ficción las historias fantásticas en el siglo XVII aparecieron más de 200 historias sobre viajes espaciales por ejemplo uno cree que vio El Vendedor del Futuro hace 20 años atrás y ya está no, no en el siglo XVII ya había más de 200 personas que escribían sobre viajes espaciales entre las cuales había una historia que era El Hombre en la Luna o sea que hace mucho tiempo se escribe sobre la Luna y La Llegada del Hombre y escrita por Francis Godwin que bueno se publicó después de que él falleció en un obispo que comenzó a escribir sobre esta literatura fantástica la escribió en 1589 la publicó en 1638 y la novela de Godwin por ejemplo fue considerada o mejor dicho es considerada como el viaje espacial arquetípico durante los siguientes 100 años o sea que del 1638 al 1738 incluso autores del siglo XX como Verne y Edgar Allan Poe hablan de Godwin porque lo mencionan porque fue una influencia para su forma de escribir ahí yo sé que pueden leer lo que está escrito sobre la novela de Godwin y muchos se acordarán de de se acordarán de alguien de ciencia ficción con extraterrestres y antes del 1600 yo se había escrito la primer esta El Hombre en la Luna es la primer novela de ciencia ficción espacial donde se habla de un alienígena o sea antes del 1600 o sea que no es todo muy muy nuevo acá cuenta como este personaje de apellido González llega a la Luna y llega a la Luna de una forma bastante extraña porque nosotros siempre lo ponemos como algo súper científico y súper espacial una nave espacial un platillo volador cosas que vemos ahora pero este hombre llega a la Luna a través de aves un pájaro que ata en una especie de nave que son caños así como el avión de los hermanos Wright que son todos caños palitos maderitas él se hace una nave así y ata a los pájaros que son gansos en diferentes lugares y esos gansos que además esos gansos son de la Luna por ende vienen emigran a saquear él los atrapa y esos mismos pájaros vuelven a la Luna esos mismos gansos vuelven a la Luna y los llevan a él y ahí conoce la Luna y bueno el tema del extraterrestre y todo ese tipo de cosas pero no no hay un avión no hay un helicóptero hay una nave tipo los hermanos Wright de madera con gansos y es cuando encontré esta información ya había visto la película de Viaja del Centro de la Tierra una de las tantas adaptaciones que hay de Viaja del Centro de la Tierra hay más de 15 adaptaciones españolas mexicanas francesas estadounidenses alemanas rusas inglesas muchas adaptaciones y hay una que la estuve estudiando para comparar con el libro tanto la película como el libro la novela y resulta que en esa adaptación de Viaja del Centro de la Tierra una película un ganso que lleva lo lleva uno de los protagonistas es el que encuentra el camino para salir de la tierra del centro de la tierra mejor dicho y ahí me llevó cuando leí la historia esta de González que viaja a la Luna por medio del ganso y me fue como uniendo un poco porque este ganso también así que hasta Verne inclusive estaba influenciado por estos animales que se van a González hasta la Luna bueno antes como venía diciendo estaba la literatura fantástica anteriormente las historias de fantasía eran largas como que había mucho misterio para para ir contando ya que no había mucha ciencia había mucho misterio lo tenía en ciencia pero en 1818 aparece Mary Selle y su hijo Víctor Frankenstein acá se crea el primer gran arquetipo de la ciencia ficción ahí lo están diciendo el científico loco el jojojojojojo ese que vemos siempre que tiene los pelos parados electricidad por todos lados la tula el guardapolvo blanco las probetas el humo verde el humo gris todo eso ese es uno de los primeros arquetipos del personaje de la ciencia el científico loco ahí empieza la ciencia ficción antes eran magos brujos semidioses que eran los magos como por ejemplo Merlin los hechiceros tipo Gandalf los brujos semidioses hablando en el sentido de Zeus o mejor dicho dioses Zeus Apolo Neptuno para ir mezclándolos y todo Hades Hera todo una cuestión de religión estos semidioses magos brujos eran llevados a una aventura de ciencia ficción por más que sea religión luego se comenzaron con personajes más modernos dentro de la ciencia por eso vienen los personajes religiosos los brujos los magos y después viene el científico loco por ejemplo también en esa lectura que Julio Werner pudo tener al igual que Edgar Arambeau Edgar Arambeau habla sobre un viaje en globo antes que Julio Werner en uno de sus libros estoy tratando de conocer a mucha gente que conozca la literatura de Edgar Arambeau para encontrar esos esos primeros libros donde o primeros cuentos donde Edgar Arambeau habla sobre el viaje en globo que él escribió en 1844 y en la realidad el primer viaje en globo que se hizo por el Atlántico fue en 1878 o sea que inclusive hasta Julio Verne cuando son cinco semanas en globo en África que no es por el mar es por tierra fue en 1863 o sea que ahí nomás después de esos escritos se realiza en la vida real es lo que decíamos hoy de que él escribió si el celular servía para hablar por teléfono y qué pasa si puedo sacar una foto y pasó más adelante por eso que hablábamos de ciencia no de ciencia ficción ahí estamos diciendo que Verne era muy verosímil no iba a nombrar algo que podía ser mentira o algo que no podía ser cierto mejor dicho por eso qué hace este hombre de la tierra a la luna nunca llegan a la luna ¿por qué? porque no se sabe cómo es no no se sabe qué hay yo te puedo hablar de 20.000 leguas de viaje submarino están viendo ahí los títulos porque sé la cantidad de animales acuáticos que hay porque los fui estudiando pero no te puedo hablar vemos a Meliés que en 1902 hace el viaje a la luna llega con una bala de cañón a la luna y se bajan y aparecen unos lunáticos unos extraterrestres que explotan y se hacen humo pero eso no lo escribió eso lo dice el libro el libro habla de un grupo de personas que se organizan para llegar a la luna de la forma que conocen no hay cueste no hay tanques de de nafta gigantes hay un cañón y una una bala gigante para llevar a personas porque Verne no iba a inventar por el simple hecho de que se le ocurriera él lo estudió lo analizó y algo más se le puede ocurrir pero siempre dentro de lo verosímil toma un objeto cercano de la época le agrega un supuesto nuevo uso a lo ya existente y una historia alrededor obviamente todos tienen personajes destacados eso es lo que hizo la ciencia de Julio Verne en la literatura porque el término de ciencia ficción surgió de la mano del escritor Herzbach en 1926 recién así que saquemos la cuenta mentalmente estamos hablando de 1863 con cinco semanas en globo a la ciencia ficción de 1926 de Herzbach hablamos de 1818 con Frankenstein todavía no era ciencia ficción recién se nombra la ciencia ficción en 1926 ¿cómo vamos hasta acá? los cansé ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguien ha leído otro libro de Verne que que por ahí no mostré? un poco quería yo sumar que vos decías que de tierra de la tierra a la luna era agotador por la parte técnica y a mí personalmente lo que me resultó agotador fue entrar en ritmo en el ritmo de la aventura la que te lleva es un deleite Julio Verne en sus aventuras a mí lo que me costó fue entrar en esa aventura porque en los primeros 10 capítulos se hace una descripción de la sociedad americana como policista armamentista y supongo que eso debe tener que ver con la época y de un esto que vos decías nuevos estados que se estaban formando ya que no sé si lo habrá conocido vos decías que lo conocía en ese momento que él viajó a Estados Unidos y que de ahí vino con esa novela con esa idea de ese pueblo dos años después saca esta novela dos años después de viajar a Estados Unidos es como una tarjeta de presentación al mundo de lo que es la idiosincrasia estadounidense al viejo al viejo continente claro bueno de la tierra y la luna el grupo que arma el cañón para enviar a los protagonistas a la luna supuestamente es un grupo de excombatientes de la guerra de sucesión quizás se quedaron sin guerra pero quieren seguir creando armas bélicas porque es lo que saben hacer no tienen otro trabajo no quieren tener otro trabajo otro oficio ellos se juntan a construir cohetes naves explosivas armas cañones de 10 caños para que exploten ellos se juntan a hacer eso que en películas de la NASA cuando son de tipo históricas la NASA misma se cree así se cree con gente que ha sido despedida de la milicia se terminan las guerras estas personas están para jubilarse pero quieren seguir haciendo algo y la misma NASA se cree así se crea para hacer algo fuera de lo que es de lo que son las guerras porque no hay guerras pero dentro de lo que es el Estado el Estado mismo o sea seamos militares sin guerra entonces vivimos pensando de que algún día va a pasar algo bueno la NASA es eso nosotros la vemos a la NASA como una cuestión de ciencia ficción a veces pero ellos están pensando en que algún día va a pasar algo y no se sabe si eso es cierto porque inclusive ellos mismos nos plantean lo que puede llegar a pasar nosotros no lo inventamos lo podemos inventar pero tenemos otras cuestiones para pensar pero si pasa mucho de la Tierra y la Luna habla mucho de cómo es la gente de cómo son los protagonistas de cómo piensan los protagonistas en casi todas las novelas pasa eso pero en esta en particular por eso digo que vayan cortando con alguna película hay series de televisión de Julio Verne y sus personajes historias hay hasta videojuegos corten un poco porque las explicaciones a veces de Verne como quieren enseñar ciencia quiere que la gente sepa así como decíamos Hetzel y él querían que la gente que no sea para cierto público específico quieren que sea para todos cansa un poco Alberto hago un comentario a propósito de lo que decía recién y lo que dijo Gastón y después leo unas cosas que están en el chat tengamos en cuenta que en 1870 no es lo mismo que ahora ir de Francia a Estados Unidos Estados Unidos era un país subdesarrollado donde no había sucedido la revolución industrial y en Francia sí y era como al revés es como ahora ir de Estados Unidos a Francia es encontrar otra cosa o como ir hoy de Francia a Argentina a Perú a Bolivia que se yo sería eso no es lo mismo que ir ahora leo dos chat que Joaquín escribe muy interesante en cierta forma como existen los fanáticos de Star Wars están los fanáticos de Verne que creen en que él de cierta manera estuvo en los lugares bueno la mítica de que existen los lugares descriptos en viaje al centro de la Tierra por ejemplo entender a Verne de su historia y comprender ahora su narrativa desconocía mucho hice como muy entusiasmado por la exposición que está muy buena y te felicito Lisandro dale gracias Joaquín y sí la verdad que cuando hablamos de este libro de viaje al centro de la Tierra lo loco es que nombra lugares que existen más allá de que cuando llega abajo que no llega al centro de la Tierra son toma medidas y tampoco conocemos tanto cuál es el centro de la Tierra pero en cierta forma llega se mete adentro de un volcán que sí es conocido y sale en otro volcán que sí es conocido también pero bueno todo lo que hay en la parte de geología es lo que en aquel momento se conocía también si uno lo lee ahora capaz que dice tres o cuatro cosas que ve un geólogo y ahora el geólogo sabe cincuenta mil cosas más y capaz que Verne en aquel momento era lo que se sabía por eso habla de 20.000 legos de viaje submarino en aquel momento la gente le impactó la cantidad de animales acuáticos que conocía Verne que nombraba y en aquel momento se iba conociendo si vos la leías antes la revista iba a saber la información antes pero bueno seguimos un poquito más me parece como usted quiera si hasta acá es entretenido depende de su agotamiento no, no, no seguimos un poquito más ya hablamos de Verne y su entorno el lugar que lo vio nacer el lugar que lo vio crecer sus ganas de escribir su para qué escribir y el conocimiento de ciencia ahora vamos a ver los personajes y él es más o menos para ver un poco más el tema de los personajes de las novelas de Verne porque a medida que iba leyendo iba encontrando iba viendo comparaba esto que lo otro teníamos al científico loco lo agarramos acá de gancho al científico loco de Frankenstein de 1818 como un arquetipo de personaje de ciencia ficción Verne también tiene personajes y Verne tiene personajes creados que hasta el día de hoy se van a seguir usando son personajes verneanos así que para conocer un poco más de los personajes de novelas tanto de Verne como de otros escritores de ciencia ficción vamos a colocar libros conocidos que han sido el punto de partida de nuevas creaciones para la literatura moderna para iniciar el estudio y el armado de los personajes quiero nombrar a Hazón y los Argonautas capaz que alguno la escuchó nombrar se conoce la historia pero bueno más que nada este personaje un ser un personaje común que no Hazón es alguien que vive en un lugar común es alguien común pero tiene que hacer una misión y esta misión le va a servir para cambiar su forma de pensar su forma de ver las cosas y se va a convertir en alguien extraordinario esto quiero que lo recuerden como punto de partida se realiza un viaje en el cual vive muchas aventuras y vuelve a su lugar de salida siendo otra persona ha pasado en libros como el alquimista por ejemplo bueno esto pasa en Hazón y los Argonautas también se pueden nombrar a Homero Ulises la Lidiada la Odisea lo que conocemos de viajes y personas mitológicas constantemente vamos a ir conociendo personajes arquetipos de algo de algo que de la religión de algo de ciencia de algo de aventura ¿no? Verne fue creando un personaje nuevo que por ahí no nos damos cuenta que por ahí no nos damos cuenta hasta que vemos que tiene ciertos tips estos personajes de Verne con tantas novelas más de 50 novelas tienen una similitud bueno sigamos con los personajes creados a base de estos personajes ya nombrados que tienen miles de años aparte por ejemplo Robinson Crusoe un marinero de York en Inglaterra que es capturado como esclavo y recorre África tenemos un personaje en Verne en 5 semanas en Globo que recorre África pero por su propia decisión no es capturado como Robinson Crusoe que va obligado a recorrer África Robinson Crusoe vive aventuras nuevamente el recorrido de una persona común que vive historias y vuelve al lugar como alguien que ha cambiado lo mismo que Hazón Hazón y los Argonautas Argon es la nave se llama Argonautas les digo por si alguien no sabe porque la nave se llama Argon y van todos remándome parece que Hazón y los Argonautas parece que suena como si fuera algo espacial pero no pasa en el mar hay personajes como Hércules no son no son naves espaciales ni nada de eso bueno en esta historia de volviendo a Robinson Crusoe esta historia de Faux que fue publicó esta historia con un nuevo personaje que es alejado de los dioses alejado de de la mitología alejado de la magia estuvo alejado de de algo divino Robinson Crusoe un ser normal que no le no tiene algo mágico como Hazón no se enfrenta a los dioses griegos como Hazón no vive no no vive aventuras divinas ni brujos ni magos es una persona normal enfrenta aventuras y vuelve a su lugar de origen pero ya ha cambiado con algo extraordinario ahí ya de Faux nos presentó otro personaje de Robinson Crusoe que ya esto fue en 1719 que ya estamos ya después de Cristo porque Hazón y los Algonautas que la novela se llama Algonauts es de el siglo IV antes de Cristo por ejemplo también tenemos personajes como Harry Potter hablando sobre lo mágico sobre la brujería en los brujos en la hechicería pero que pasa con este personaje que si evoca la magia es que no lo hace en este mundo real lo hace en un mundo fantástico él para ser mago se va a otro mundo que es muy parecido a la realidad tiene magia hechicería pero lo que hace este personaje para manejar eso sin dioses ni Cristo ni nada es ir a otro lugar en un lugar que todo lo fantástico ocurre en un mundo de fantasía no es en la realidad vamos a hablar de Mary Shelley y no estoy refiriéndome a los monstruos porque los monstruos también son personajes pero son mucho más viejos que el personaje que construye Verne pensemos que el diablo el demonio Hades esos monstruos existen antes que los personajes mismos antes que Hazón pero bueno acá me refiero a un nuevo personaje de la ciencia ficción que es el científico loco que ya nombramos el científico extremo fanático el que se esconde para hacer cosas maquiavélicas para crear inventar cosas nuevas en esta gran novela se abre la puerta la ciencia ficción aparece ese arquetipo es casi ya viene lo moderno lo moderno que está en la puerta para llegar a la ciencia ficción y esto sucede unos 99 años después de aquel Robinson de Fogg que fue en 1818 el Frankenstein y fue en 1719 como verán ahí el de Robinson Crusoe casi 100 años y un poquito más acá o sea más acá pero más allá de Frankenstein 50 años después se siguen abriendo puertas y las hace las abre Julio Verne con 5 semanas en globo que en el 63 conocemos con 5 semanas en globo a un nuevo personaje y ya lo crea para siempre que es el científico aventurero ya no se queda más encerrado a investigar no se queda más encerrado a a planear una hazaña que no construye que no vive que no siente ahora el científico sale a buscar estudia lee sigue sigue pistas sigue huellas es el científico aventurero ese es el personaje que construye y creó Verne volviendo a Verne vamos a conocer este nuevo personaje que no es un científico loco solamente algunos aspectos son de locura pero no una locura de creciéndose un dios sino una locura de seguir huellas o seguir gente o seguir mapas de tesoros que quizás llevan a un peligro pero en realidad eso ya está estudiado este científico estudió aprendió quiere incluso seguir los pasos de alguien de alguien que ya descubrió ese camino sabe que es posible que es verosímil llegar al centro de la tierra llegar a la órbita de la tierra porque en el viaje de la tierra a la luna no llegan a la luna sino que orbitan en la tierra saben que es verosímil hacer 20.000 leguas de viajes submarinos con un submarino porque ese submarino está creado y construido y explicado para que haga eso no es que es mágico este científico aventurero va a recorrer todo África va a recorrer todo el mar va a volar con un globo va a volar con con como se llama helicópteros va a volar va a andar va a hacer lo que sea pero porque estudió porque leyó porque investigó no lo hizo solamente porque es un aventurero y tiene más fuerza que otro y tiene una espada y tiene una varita mágica este científico es un científico aventurero Verne construyó este personaje y bueno todos lo vamos a conocer lo que pasa es que por ahí lo vemos en diferentes lugares diferentes nombres diferentes géneros en las primeras tres o cuatro novelas de Verne vamos a encontrar eso este científico aventurero no tiene que ser solamente científico en el sentido de de ciencia en el sentido de que tiene que ser médico en el sentido de ser físico o químico porque por ejemplo en 1929 Erge el escritor nos presenta a Tintín en el país de los soviéticos un personaje joven intrépido aventurero con mucho conocimiento e incluso quiere seguir buscando conociendo y aprendiendo recorre el mundo conoce culturas personas ciudades es periodista y esto lo lleva a aprender de todo y a vivir muchas aventuras eso es lo que fue diagramando Verne con su personaje y su nuevo personaje mejor dicho el científico aventurero después tenemos en 1939 un detective COVID número 27 donde conoceremos a Batman Bruno Díaz un detective solitario empresario y con mucho conocimiento de artes marciales de prensa personal botánica gastronomía electricidad aeronáutica bueno de todo y encima se tira derecho a la aventura literalmente y del otro lado de la vereda porque bueno Batman es de DC y Iron Man es de Marvel está Iron Man que también es un científico aventurero que bueno es millonario y con su dinero hace de todo inclusive construye armas para salvar a la humanidad similares características de Batman otro científico aventurero que se lanza a la aventura en esta lista también hay personajes de carne y hueso no solamente dibujos animados porque Spielberg y George Lucas un par más juntaron las características Bernianas de estos personajes y crearon a Indiana Jones el científico aventurero y para mí ese es el claro ejemplo del científico aventurero porque aparte es arqueólogo sabe de armas sabe manejar un avión si no sabe lo aprende pero lo aprende en ese momento se mete a la aventura conoce de piedras de electricidad del fuego de símbolos de la historia griega romana ese es el perfecto ejemplo del científico aventurero Indiana Jones incluso ahí Indiana Jones y los cazadores del arca perdida la parte de la piedra no sé si la recuerdan que es cuando empieza cuando los dos guías que están ahí creo que están en Perú lo traicionan y se mete por todo un lugar lleno de trampas luego lo corre y lo sigue la piedra gigante que lo está por aplastar eso también está sacado de Verne inclusive el viaje al centro de la tierra pasa eso únicamente que en vez de aplastar al principal de viaje al centro de la tierra sino que puede aplastar a los tres principales eso también es un claro ejemplo de que Spielberg y George Lucas vieron y conocieron a Julio Verne no solamente agarraron las características del científico aventurero también está MacGyver en 1985 un científico científico aventurero sabe todo todo el mundo conoce que agarrar dos cositas y soluciona un problema salva vidas constantemente para los que conocen sobre videojuegos y salimos un poco del cómic y de las películas está Lara Croft el juego de Tomb Raider que también se hizo una película varias películas se hicieron es una especie de Indiana Jones femenino con más cuerpo más armas más aventura más ciencia ficción en este caso también pero es una arqueóloga como Indiana Jones y ya más llegando a los jóvenes bueno no tan jóvenes también está Dora la exploradora un científico aventurero esto salió en 1999 Rick and Morty un científico loco aventurero con un loco como el nieto que salió en el 2013 a recorrer todos los mundos a vivir y por haber Dino Dana que vino a ser como lo último de científicos aventureros que salió en el 2017 esta chica conoce todo sobre dinosaurios así que una especie de el científico aventurero nos persigue y lo seguimos creando y lo seguimos conociendo desde siempre y va a seguir así y es algo que más allá de todos los libros que escribió la novela que escribió Verne dejarnos un personaje que siempre va hacia adelante con diferentes valores con diferentes el personaje de Verne por ahí va en contra de todos los otros personajes que lo están siguiendo pasa en cinco semanas en Globo que el personaje quiere hacer una cosa teniendo la razón pero la locura de la razón porque él quiere seguir adelante por medio de la fe quiere seguir adelante por medio del esfuerzo por medio del conocimiento por medio de de saber que que su valor le aguanta el espíritu y va en contra de otros de otros protagonistas del libro en este también quiere seguir adelante quiere ir a lo profundo en este en el cinco semanas en Globo quiere ir más lejos en Viaja al centro de la Tierra quiere ir más profundo en Veinte mil legos de Viajes submarinos quiere seguir su viaje en De la Tierra a la Luna el personaje quiere llegar a un lugar donde sabe que puede llegar aunque digan que todo es imposible el personaje de un capitán de 15 años es un chico que tiene mucho valor para hacerse cargo de un navío entero con personas mayores con mujeres con niños y los salva a todos siempre siguiéndolo a él y tiene 15 años en la isla misteriosa también un científico aventurero que va demostrando que se puede vivir en una isla durante meses y se puede conseguir agua se puede conseguir comida los hijos de Capitán Grand que se puede seguir buscando el faro y el fin del mundo esos son otros los personajes ya no son tan científicos sino que son muy constantes de mucho valor pero Verne con toda su literatura lo que más nos dejó fue este personaje tan tan fantástico que es el científico aventurero que es el que lleva el resorte dramático y el gancho para seguir dando vuelta a la página y seguir conociendo más sobre todo la historia de Verne sobre todo lo que nos quiere mostrar y sobre todo lo que nos quiso contar ¿cómo? Silvia, vuelve a que dice Verne un adelantado en su época ha sido llamado el padre de la ciencia ficción Sí así ha sido llamado y bueno ahí lo dijiste Silvia dijiste las dos cosas un revolucionario en la ciencia ficción utilizando la ciencia lo científico el estudio el leer más el aprender no solamente imaginar a los 11 años acá lo están leyendo yo lo voy a contar Verne quería viajar Verne quería ser marinero pirata astronauta quería ser todo lo que un niño de 11 años quiere ser recorrer el mundo y a los 11 años aquel niño llamado Jules planeé su viaje o quizás su escapada salir de su casa conocer otros lugares pensemos que en 1839 había adquirido un leve conocimiento de grumete escuchando yendo al muelle escuchaba a los marineros y aprendía el tema de nudos de viento de tela de poste de timón de madera de todo de pesca y con eso le alcanzaba él para irse a la India en busca de unas perlas para su prima su primer amor esa era la aventura ir a un lugar desconocido que sabía que existía para atraer algo conocido pero que no tenía para su gran amor su prima la cual él siempre estuvo enamorado pero así son las cosas de la vida que don Verne se enteró se enteró que su hijo fue a buscar se enteró que su hijo se fue en ese barco no es que él llegó el barco y el padre llegó Verne se subió al barco se fue el barco tenía varios puertos para parar el padre se enteró y lo encontró en uno de esos puertos no solamente que lo encontró sino que le dio una paliza lo que haría también cualquier padre con un hijo de 11 años que se le escapó entonces le dijo el padre Jules debes prometerme que nunca viajarás que solo lo harás con tu imaginación y como ustedes lo estarán leyendo Julio le dijo si papá lo prometo bueno gente hemos llegado a una especie de final porque de Julio Verne si seguimos hablando de Julio Verne hasta el día de hoy con todo lo que ha escrito imagínense que también podemos seguir hablando hasta ahora hasta mañana hasta pasar mañana espero que ese final les haya gustado conocimos a Julio Verne antes de que él empiece a escribir conocimos a Julio Verne aprendiendo aprendiendo que iba a escribir conocimos un poco a Julio Verne con lo que escribió y conocimos lo que nos dejó este personaje del científico aventurero que hasta el día de hoy vamos a seguir conociendo porque la mayoría la mayoría de las películas tienen un personaje así un personaje verneano si tienen algo más para para preguntar para decir para ver si leyeron algún otro libro Julio Julio le estamos dando tengo físico para poder leerlo son libros que salieron después de que haberme murió muchos años después no sé si quieren preguntar algo no al principio yo quiero decir que estuvo muy buena y muy clara el repaso porque por el enfoque que le diste me gustó mucho la mirada biográfica científica que llegaste hasta la la televisión y el cable de hace 15 minutos me gustó eso como como una especie de que lo trascendiste y estoy leyendo ahí los chats y bueno en general halagos en ese sentido también del hecho de de recorrer y de hacer conocer un autor que todos conocemos de nombre porque nadie que ande caminando por la calle no cree que sabe quién es Julio Verne pero nos empapaste nos dejaste mojado de un montón de información y de y es una cronología que bueno esta es mi impresión no sé si los demás si alguno de los demás quiere por chato o oralmente expresarse pero muy bueno muy bueno la verdad que se entendió si claramente si si yo te agradezco porque yo sin ser un Berniano o un Bernista este me ha servido para para introducir no para introducirme en ese mundo yo he leído Julio Verne aquello que tiene que ver con la aventura y con la geografía y muy poco al lado de la producción que tiene y es muy fácil ser enciclopedista con 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 Jules Verne Verne pero lo has hecho muy muy dinámico así que te agradezco porque me ha servido para poder seguir avanzando en el autor buenísimo otra cosita que les quería decir que más que nada por cuestiones de tiempo tenemos el hice el análisis de las tres obras de Verne las tres primeras obras cuatro si lo quieren ver de la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna como como una cuarta pero vendría a ser una sola en donde hice un estudio sobre las películas y la novela porque no toda no hay ninguna película que se asemeja a la novela en sí no hay una adaptación muy concreta o verdadera digamosle así y pero nada es un es algo bastante largo se podría dar en otro momento para charlarlo se podría hacer una segunda parte o podríamos con Gastón invitarlo al programa de radio a que nos hable de Julio Verne también tranquilamente hay cosas que he encontrado desde el análisis por ejemplo voy a destilar películas de la hora tenemos Godzilla vs King Kong que salió ahora un mes se habla sobre en realidad no se habla se muestra que viajan por el océano desde Estados Unidos a Japón a través de un túnel que hay que viene a ser como un ascensor bueno Verne tiene un cuento sobre eso Verne escribió un cuento donde él sueña inclusive que conoce a un militar este militar le dice que lo va a hacer viajar a mil y pico de kilómetros por hora por abajo del océano y lo va a llevar de un continente al otro y Verne cuando lo está por hacer se despierta y bueno ese tipo de análisis y en Godzilla vs King Kong lo hacen y esa película se terminó hace un mes y medio o sea ahí lo muestran en esa misma película también viajan al centro de la tierra lo llevan a King Kong al centro de la tierra literalmente así como nombra Verne la gravedad cómo sería viajar al centro de la tierra ahí en esa película te muestran cómo es viajar al centro de la tierra cambiando la gravedad que el planeta en tu cabeza se da vuelta porque cambias de lugar pero en realidad estás en el centro de la tierra que hay hay océanos que hay animales también se habla en varias películas lo que es la isla misteriosa esa isla de esa isla calavera donde está King Kong se habla en Lost lo que es la isla de la serie Lost la invención de Morel y esa isla tan rara así que creo que se podría hacer un encuentro más para seguir hablando de este tipo de cosas que por eso decía ahí del personaje del científico aventurero lo vemos constantemente el científico aventurero lo vemos tenemos inclusive científicos pueden ser científicos aventureros y este tipo de historias del que Verne escribió más de 50 novelas la vamos a ver en muchas películas un pedacito al menos ahí te leo unos mensajes Lissandro de bueno de Sergio Alvanense excelente y a media posición de Romina bravo Lissandro de Gustavo muy bueno muy interesante Pedro Irasabal dice perdón muy bueno me encantó muy interesante me parece que la figura del científico aventurero es una buena puerta de entrada para los chicos en la literatura bueno yo entré así a Verne yo lo empecé a leer no me acuerdo creo que en cuarto grado y es lo puede leer alguien de cuarto grado o un jubilado de 80 también eso es lo que tiene Verne como distintivo también o en la ciencia agrega Pablo Pedro perdón disculpame Pedro como también como entrada a la ciencia aquel que le interesa las cuestiones científicas por esta cuestión verosímil que vos hablabas también puede ser una entrada a la literatura de él aunque sea vieja vieja en el sentido de que la ciencia era otra cosa se siente claro en la que no no claro bueno genial buenísimo que le gustó fue cómodo cómodo de escuchar viste que a veces gracias a Pedro Gustavo Romina Sergio Claudio bueno a vos Alberto a Gastón a Silvia estoy buscando acá la lista porque no no la veo gracias a a todos acá bueno muchas gracias por acompañarnos en el nuevo encuentro y bueno debemos ciencia ficción y ahora verne así que bueno estamos en deuda seguramente vamos a pasar las fechas para poder para poder incluir las segundas partes de Gastón y de Lisandro y nada muchísimas gracias por estar ahí del otro lado cada vez que proponemos algo bueno chicos gracias espero que les guste y que sigan y que lean a verne hay cuentos cortos hay novelas largas hay películas hay dibujos animados hay series animadas de 50 capítulos rusos pero al castellano hay libros pueden entrar en el facebook y ser miembro de la comunidad verneana hay lugares en España en Alemania en Francia que uno puede ser miembro de verne así que te mandan folletos fascículos de todo espero que quieran seguir leyendo más a verne y de la ciencia ficción y de este personaje del científico y dentro de poco sale la quinta de Indiana Jones así que también nos vemos espero que sigan bien chao gracias por todo gracias por todo